Suscríbete y disfruta de películas y series sin costo en ClaroVideo. Solo tienes que seguir estos pasos. Ingresa al app de ClaroVideo. Selecciona la opción Regístrate. Ingresa tu correo electrónico y crea una contraseña. Ten en cuenta que tu contraseña debe tener entre 6 y 10 caracteres, al menos una letra mayúscula y una minúscula, un número y un carácter especial. Y no debe ser una secuencia de números o letras. Selecciona la opción Activa ClaroVideo. Si cuentas con una línea Max, selecciona como medio de pago Línea Móvil Claro y coloca tu número de celular. Inmediatamente te llegará un código de autorización a tu celular. Ingresalo. Si cuentas con Internet Fijo HFCFTTH de Claro, selecciona como medio de pago Servicios Fijos de Claro y coloca tu número de DNI. ¡Listo! Ahora puedes disfrutar gratis ClaroVideo por 24 meses en la sección Catálogo.